Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Tengo aquí parte de las altruzas. Tienen una actividad por la paz. Exacto. Nosotros venimos a invitar a toda la comunidad a unirse a nuestra campaña en cumplimiento con la ley número 17 que determina que el día primero de noviembre se celebre en Puerto Rico el Día de la Paz. ¿Dónde la van a celebrar? La actividad se va a estar celebrando por toda la isla, nuestros 22 clubes. Y vamos a culminar con la lectura de la proclama del señor gobernador y una resolución en el Senado. ¿Ese es cuándo? El día primero de noviembre. Primero de noviembre. El día primero de noviembre. ¿Desde qué hora? Que culmina la campaña. ¿Desde qué hora? En el Senado desde por la mañana tendremos una actividad donde se llevará a cabo una resolución y estaremos sembrando un árbol en la placita de la meditación, un árbol de roble, en el simbolismo de nuestra campaña. Perfecto. Excelente. Gracias por su servicio y por su trabajo. Y gracias a ustedes por recibirnos. Esto es para ustedes. Ah, la banderita. Perfecto. Gracias. Thank you. Y ahora mira quién está ahí. Dímelo, Mago. Mago, ¿todo bien? Mira, dime, dime, dime. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Espérate. Ahí está. Ahí está. Mago, me impresionaste. Gracias. 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 Vamos a ver, cuéntame. Pues mira, cuando, ahora la cámara llegó y yo estaba jugando con la bola. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo era un poquito más jovencito. ¿Cuándo era más joven? Yo jugaba soccer. Entonces llegué a jugar soccer profesional y me encantaba. Pasaba horas a veces en mi cuarto jugando con la bola. Practicando. Y tratando y tratando. Y si era muy tarde en la noche. Sí. Si la bola se iba a caer, la cogía. Antes de que tocara el piso para que. Para que tu mamá no te regañara. No, no me regañara para que la bola no sonara a esa hora. Entonces hoy combino la magia con el soccer. ¿Ok? Entonces, mira. ¿Soccer con el soccer? Vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo sale esto. Mira, mira. Yo voy a sacar mis cartas. Ajá. Ale, son 52 cartas diferentes. Sí. Vamos a enseñarle en cámara rapidito. Todas diferentes. Entonces yo quiero que tú cojas una y también la firmes para que sea una carta única. Lo que va a pasar de pronto puede ser impresionante. Y si la carta no está firmada, las personas no lo creen. Dale. ¿Está bien? Dime para cuando tú quieras. Para. ¿Ya? Cógela. No me la enseñes. No. Mírala. Fírmala. Yo no voy a mirar. Ya. Ok. Enseñale en cámara para que todo el mundo... Ya lo enseñé. ¿Sí? ¿Ya la vieron? ¿Firmada? Filmada. Ok. Listo. Tápala para yo no verla. La tengo tapada. Entonces, Ale, yo voy a dejar caer mis cartas. Y tú dices, para y yo me detengo. Ok. Si sientes que paré antes o después, me lo dices y vuelvo y lo hago. ¿Está bien? Para que estés seguro que no hay trampa. Me dices, para. Para. ¿Ya? Ya. ¿Ahí estuvo bien? Ahí está bien. Ok. Pon tu carta de vuelta. Que no se te olvide. Ahí está. Ale, le tiro todas las cartas encima para que se pierda tu carta entre todas. ¿Está bien? Ahora, fíjate esto, Ale. Ahora combino la magia con el soccer. ¿Qué se utiliza en el soccer? Por lo regular, ¿qué es lo más que se utiliza en el...? La bola. La bola. ¿Y con qué le das a la bola? Con los pies. Con los pies. Ok. Pues vamos. Si puedes, deslizar esto hacia el lado para... ¿Yo? Sí, por favor. Gracias. ¿Está bien? Ahí. Ya. Entonces, ahora, mira esto. Mira, combino mis piernas con mis cartas. Por ejemplo, las tiro al aire y en el aire le doy una patada a las cartas. Mira. Una. Dos. Tres. Mira, Ale. Mira, 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 mira. Mira ahí. Quique ahí. Mira, dentro de mis zapatos. Dentro. Dentro. Dentro del zapato. Dentro del zapato. Dentro. Mira, mira, lo voy a coger bien suave, bien suave, bien suave, bien suave. Y que se vea. Ale, ¿esa es tu carta? No puede ser. Ale, cógela. Tiene que estar firmada, dice el público. Cógela. Ábrela. Está calientita. Ábrela. ¿Esa es tu carta firmada? Sí. Y ese es el 4 de 3 vol filmado por Ale. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Qué madre mago. Gracias, 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 gracias. Envío un beso a todas esas personas que disfrutan la mano. Más en casa. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Fácil. Si tienes Facebook, tienes Instagram. Mira, Mago MC. Saca tu teléfono, Mago MC, para que veas todos los videos. Perfecto. Gracias por estar con nosotros, Mago. Gracias, gracias. ¿Cómo lo hizo? Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo ya. Quédate ahí. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo hizo? Gracias por ver el video